¡Hola, hola! ¿Cómo están, nativos en redes sociales? Esto es NERS, tu programa de todos, pero de todos los sábados. ¡Empezamos con NERS! Volvimos, volvimos con NERS y, bueno, con un nuevo formato. Ya saben ustedes que desde ahora siempre vamos a revisar todo lo más viral, todo lo más comentado en las redes sociales, ¿no? Empezamos la semana pasada y ahora vamos a seguir con eso. Lo más, lo más viral y lo más comentado, lo más posteado, en fin, en toda la plataforma de redes sociales. Y ahora, bueno, lo que fue comentado estos días, estas semanas, fue el tuit de Ilker Casillas, el ex arquero español. Un tuit muy polémico, un tuit que, bueno, hubo una avalancha de, incluso una avalancha de críticas a Ilker, ¿no? Y, bueno, vamos a ver por qué, qué ha pasado con Ilker con Dale Play. Ilker Casillas se separó. Para Carbonero, la prensa rosa, lo admisó. Espero que me respeten. Soy gay. Feliz domingo. Un nuevo récord mundial con solo seis palabras y un hashtag Ilker Casillas ofendió a todo el mundo. El ex arquero del Real Madrid y campeón del mundo con la selección española decidió que la tarde del domingo estaba muy tranquila y eligió sacudir un poco las cosas en Twitter. Casillas salió del closet en Twitter y escandalizó el mundo del fútbol. Su confesión marcaba la primera vez que un jugador de su talla, en actividad o retirado, se confesaba homosexual. Un verdadero hito tanto para la comunidad LGBTQ+, como para el mundo del fútbol. Pero el tuit que superó la barrera de los 200.000 me gusta en menos de una hora fue eliminado momentos después y el siguiente tuit de Casillas fue este. Cuenta queada. Por suerte, todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. Cuenta queada. Sí, sí, cómo no. Suena muy convincente, Iker. A ver, vamos a explicar paso a paso lo que verdaderamente pasó. Desde que Casillas se separó de Sara Carbonero, la prensa rosa lo ha vinculado con infinidad de nombres, inclusive Shakira. En las últimas 48 horas, a Iker se le relacionó con la actriz Alejandra Onieva. Y en agosto, la revista Hola confirmaba que Iker estaba saliendo con María José Camacho, ex futbolista y viuda de Francesc Arnau, ex portero del Barcelona que falleció en 2021. Rumores que Iker desmintió, donde más, en Twitter, claro. Entonces ayer, cuando Casillas tuitea que es gay, algo no cerraba. Menos aún cuando otro campeón del mundo, Carles Puyol, le respondió Es el momento de contar lo nuestro, Iker. Obviamente, Puyol borró su tuit y escribió Me he equivocado. Perdón por una broma torpe, sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades, todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTB y QAMAS. Bueno, al menos Carles no salió a decir No, me hackearon y tal. Admitió su héroe. En definitiva, lo que la prensa rosa especializada de España dice Y la teoría que más sentido tiene Es que Iker tuitea lo que tuiteó como una broma Para callar los rumores de su vida romántica. Una broma que no tiene ni p*** gracia. Algo de lo que Casillas no se enteró hasta que era muy tarde. Por eso, borra el tuit, acusa un hackeo incomprobable Y pide disculpas al colectivo LGTBQ+. Pero, el daño ya está hecho. El futbolista astraliano Josh Caballo, en efecto, salió del closet hace menos de un año Y fue muy crítico con los exfutbolistas españoles. Iker Casillas y Carles Puyol bromeando Y riéndose de salir del closet en el fútbol es decepcionante. Es un camino difícil en que cualquier persona del colectivo LGTBQ+, tiene que recorrer. Ver a mis ídolos y leyendas del deporte burlarse de salir del closet y de mi comunidad es más que irrespetuoso. Martin Derun, futbolista de la Atalanta y de la Selección de los Países Bajos, también habló al respecto. Sí, somos líderes de la liga, por ahora. Pero más importante, las redes sociales hoy muestran cuán alejados de la realidad estamos. Si Casillas fue hackeado o no, veo demasiados posteos que están muy equivocados. Espero por el día en que esto no sea noticia, porque en verdad ese es el problema. Es que el tuit original de Casillas antes de ser eliminado se llenó de respuestas homofóbicas. Bromas fuera de lugar, insultos, odio y más odio. Y la verdad que es un gran problema que dos referentes y campeones del mundo como Iker Casillas y Carles Puyol piensen que salir del closet públicamente es una broma. No. Más aún cuando en nada se estará disputando una Copa del Mundo en una serie donde la homosexualidad es un crimen. Y estamos en el siglo XXI, ¿eh? Y sobre el aqueo, ¿a quién le creemos? No tenemos una respuesta definitiva, pero nos remitimos a las palabras del gran filósofo contemporáneo Florentino Pérez. Vamos, es muy corto. Es como un perrito faldero. Es como un monigote. Una cosa infantil. Bueno, ahí vimos la polémica que se desató en las redes sociales a la par del tuit de Iker Casillas. Un tuit fuera de lugar, totalmente fuera de lugar, que llevó no solo su tuit fuera de lugar, la respuesta de Puñol también fue fuera de lugar y que conllevó una serie de mensajes homofóbicos, ¿no? En el tuit, y bueno, ahí está Casillas, tuvo que borrar el tuit. Pero bueno, hay que, la responsabilidad de alguien que es personalidad pública, ¿no? La responsabilidad con lo que dicen en redes sociales. Y vimos otra vez también cuando la Kardashian tampoco fue responsable con sus seguidores, cuando está proponiendo ahí una criptomoneda poco fiable, ¿no? Por eso incluso fue multada. Entonces vimos ahí grandes influencers, grandes personalidades, siendo poco responsables con el uso de sus redes sociales, ¿no? Bueno, vamos siguiendo en el tema, en el tema, ¿no? De lo más polémico en las redes sociales. Vamos a hablar de la, bueno, la que fue la reina del pop en los años 90, entrando ahí los 2000. Vamos a hablar de Madonna. ¿Qué pasó con Madonna, entonces? Dale play, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos a hablar de la, bueno, la que fue la reina del pop en los años 90. Ahí vimos Madonna, que también se declaró gay, o sea, homosexual. En verdad, lo que hay por detrás de eso es una campaña, ¿no? Le está lanzando algo de lancería. Y, bueno, si me equivoco, soy gay, dice, es una campaña para, a lo contrario de lo que hizo Ilker Casillas y Puñol, ridicularizar y crear una polémica y una mala broma. Lo que hace Madonna es justamente a concientizar y, bueno, por el respeto y la no discriminación de la comunidad LGBT. Y, bueno, y ahora, ahora vamos al otro lado del mundo. Salimos del continente americano, pensé que también estábamos en España. Vamos a Oriente Medio a ver qué pasa en Irán. Dale play, por favor. No hay más redes sociales en Irán. El país limitó aplicaciones como WhatsApp e Instagram y los servicios de telefonía móvil también han sido restringidos. El bloqueo surge a raíz de las protestas contra el gobierno iraní tras la muerte de Mahsa Amini. De este modo, el gobierno pretende limitar la posibilidad de que el pueblo proteste a través de las redes sociales. Pero este problema no solo sucede en Irán. Las restricciones a Internet han incrementado drásticamente en los últimos dos años. En el 2021, según la organización Access Now, hubo 182 bloqueos en 34 países. Los regímenes restringen Internet principalmente por dos razones. Para limitar el acceso a información fiable y para evitar que circulen imágenes de las protestas. Los bloqueos son condenados por la ONU, ya que la organización considera que el acceso a Internet es necesario para el cumplimiento y disfrute de los derechos humanos. El reciente bloqueo en Irán es preocupante. Durante las protestas del 2019-2020, hubo un apagón de casi una semana. Durante este periodo, 320 personas... Bueno, ahí vimos lo que está pasando en Irán. Ahora hay una ola de protestas. Sabemos que Irán vive en un régimen de los Shah, el régimen musulmán, que no tiene nada que ver con la religión en sí. Es un gobierno teocrático. Y aquí, el respeto total a toda la libertad religiosa. Incluso tengo muchos, muchos amigos y una gran amiga que practica el Islam, que es musulmana. Pero eso no tiene nada que ver con el régimen teocrático que tergiversa el Corán. Así que muchas veces los cristianos, muchos ramas del cristianismo han tergiversado la Biblia. Utilizaron la Biblia incluso para... Como la Iglesia Católica lo que ha hecho quemando ahí en la Inquisición, sobre todo a mujeres, a la cacería de brujas y todo eso. Entonces eso no tiene nada que ver con la práctica de la religión, sea cristiano, sea... Yo prácticamente no profeso ninguna, pero respeto y respetamos todo el espectro de la religiosidad. Pero bueno, Irán lo que pasa es una tergiversación de la comprensión del Corán, ¿no? Y muy duro, muy duro, muy duro. Incluso con las mujeres, tienen que utilizar la burka. Hay toda una oleada, sobre todo en redes sociales, ¿no? De que las mujeres saquen la burka, ¿no? Creo que han pasado unas imágenes de unas chicas secundarias contra el Shah Khomeini, ¿no? Que fue el precursor ahí del régimen islámico que no tiene nada que ver con el Islam. Repito, repito, nada que ver con mis grandes amigos ahí que profesan el Islam y son musulmanes, que respeto mucho, mucho cariño por ellos. Pero bueno, ahora hay una serie de protestas contra el régimen iraní, ¿no? Porque la sociedad iraní ya se está moviendo en otro sentido y pretende ahí a liberalizar un poco más a la vida social y política de Irán. La convulsión social está arrastrándose ahí por Irán, ¿no? Y lo que pasó en 2010, de 2007, 2010, en Egipto, ¿no? Justamente en el último medio que es la primavera árabe donde muchos jóvenes, muchos estudiantes fueron derrotando y fueron tumbando gobiernos ahí más teocráticos, más opresivos, ¿no? Con una mala interpretación de la religiosidad musulmana. Incluso en Egipto, ¿no? 2010 tumbó ahí el gobierno egipcio. Pero bueno, Irán está sucediendo eso y Irán está tomando medidas extremas de cortar el Internet. Nadie más tiene acceso a Internet en Irán. Bueno, volviendo a futbolistas, cantantes y polémicas en redes sociales, vamos a hablar de Shakira, ¿no? La polémica ahora también ahí que se arrastra ante el divorcio, lo que fue el divorcio entre Shakira y Piqué, el exjugador español. Y bueno, cada cosa que publica ahora Shakira y la prensa y la red social está diciendo que hay incógnitas por detrás, ¿qué hay por detrás de esos mensajes un tanto, cuánto raros? Bueno, veremos ahorita en Dale Play. Los enigmáticos e inquietantes mensajes de Shakira que han inundado las redes sociales. Durante los últimos días, la famosa cantante colombiana Shakira ha publicado en sus redes sociales unos enigmáticos mensajes que han provocado inquietud y desconcierto y que han generado ya muchas especulaciones y una gran polémica. Uno de los mensajes dice no fue culpa tuya, el cual fue publicado en Instagram y apareció a manera de un corto animado sin detalles, sin explicaciones y sin nada de contexto. Luego de esta, de la nada apareció otro mensaje el cual decía ni tampoco mía, generando un mayor aumento en la intriga de los usuarios y generando algunas teorías extrañas. Ya que aunque algunos decían que podía ser simplemente una campaña publicitaria o una nueva canción, otros en cambio decían que más bien podría ser un mensaje hacia alguien en particular. Algunos admiradores de Shakira creen que sus palabras podrían estar relacionadas o dirigidas al famoso futbolista español Gerard Piqué, quien fue su pareja y que durante años eran el ejemplo de una buena relación, de un amor que parecía iba a durar toda la vida. Pero no, hace unos meses, tras rumores de que alguien había fallado, la pareja se separó. Tras esto, se dijo que Gerard Piqué se encontraba feliz con una nueva chica y que en cambio Shakira lo estaba pasando bastante mal. Incluso en cierto momento se filtró de que había tenido un colapso nervioso y había sido llevada de urgencia al hospital, aunque al final se desmintió esta noticia, pero muchos tuvieron dudas. Vale hacer mención que su más reciente canción Te Felicito también ha sido asociada con este asunto, ya que dice Te Felicito, eres un buen actor, de eso no tengo dudas. Te felicito que bien actúes, solo me cabe duda. Por esa razón, algunos consideran que es un relato de lo que vivió ella en pareja con Gerard Piqué. Ahora bien, las frases que ella publicó también pueden estar relacionadas con un nuevo sencillo. Y es que va a sacar una canción en colaboración con el cantante puertorriqueño Osune. Incluso hace unos días los artistas estuvieron en las calles de Barcelona, España grabando un videoclip. La canción, se dice, se va a llamar Monotonía y para algunos podría incluir alguna indirecta hacia Piqué. Ahora bien, esto no es lo único, ya que varios periódicos han publicado que Gerard Piqué mandó un tajante mensaje contra Shakira. Y es que hay que ser claros, durante 12 años estuvieron juntos, tuvieron hijos y vivieron muchas cosas. Algunos comentan que Shakira le brindó todo el apoyo económico y emocional que el jugador del Barcelona necesitaba en aquel momento y que lo ayudó a avanzar en su carrera. Pero acusan que Gerard Piqué finalizó rápido la relación y se dejó ver con su nueva novia, clara. Incluso, que la presumen en todas partes, asisten a eventos, realizan escapadas románticas y se divierten por las calles de Barcelona. En todo esto, personas cercanas a la pareja aseguran que no reconocen a Gerard Piqué, que se comporta de una manera muy diferente y que él mismo ha dicho que se siente más joven. ¿Cuál es la molestia? Bueno, que durante un viaje considerado que para muchos es una mini luna de miel en París, Piqué llevó a Clara al restaurante favorito de Shakira. Y no solo eso, se le fotografió siendo muy cercanos. Incluso se dice que pidió la misma comida que pedía con Shakira, dejando ver que Gerard Piqué sigue avanzando, que la relación con Shakira se acabó y hasta disputándose con la cantante la custodia de sus hijos, Sasha y Milan Piqué. ¿Qué ha dicho sobre eso Shakira? Bueno, ella ha comentado que le gustaría avanzar pero que no es sencillo, que intenta proteger a sus hijos, que esa es su prioridad, pero que escucha tantas cosas de sus amigos o ve noticias desagradables en el internet y pues, ¿qué les está afectando? Si todo lo anterior no fuera suficiente, al tener hijos juntos, tienen que seguirse viendo. Y es que a cuatro meses de hacer su separación oficial, la cantante y el futbolista se han reencontrado públicamente, esto en Valencia, para apoyar a uno de sus hijos en un partido del Campeonato de España de Béisbol, Sub-11. Eso sí, no se sentaron juntos y además, no se hablaron nada. Eso a pesar de que el más pequeño de los hijos estaba con ellos, pero iba con uno e iba con otro. Al final del partido, Sasha y Milan acompañaron a su madre y Piqué se fue solo. Este tema da mucho de qué hablar y no tanto por ellos, sino más bien una reflexión hacia nosotros mismos, hacia todos los que hemos tenido pareja y cuando se da la separación. Es difícil decir adiós y tomar caminos distintos, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Pero hay que intentar hacer bien las cosas y no lastimarse mutuamente, sobre todo pensando que en cierto momento de tu vida amabas con locura a esa persona y también que tienen hijos. Y hay que buscar la salud mental, tanto tuya, tanto de tu pareja, también la de tus hijos. Intentar estar lo mejor posible hasta donde se puede. Ahora dime, ¿tú qué piensas? En otros lugares hay la boda del año. Bueno, con Piqué y Shakira es la separación del año porque casi mitad del año se está hablando y creo que está al final de la separación del divorcio de Piqué y Shakira. Y bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Volvimos, volvimos con NERS, nativos en redes sociales y ahora hablaremos de algo misterioso, ¿no? En la ciudad de Quito, capital del Ecuador, han aparecido mensajes y es extra, redes sociales, pero también que fue muy, pero muy comentado en las redes sociales, en los outdoors, ¿no? En las vallas publicitarias, unos mensajes raros. Vamos a ver de qué se trata ahorita en Dale Play. y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé ¿a qué es eso? Perdóname, Laure. Un anuncio está causando mucho revuelo en las redes sociales. ¿Es impactante? Claro, incluso misterioso. El anuncio dice lo siguiente. Perdóname, Laure. Fui un idiote. Tras esta, varias personas han intentado encontrar el origen de dicho anuncio y sobre todo la historia detrás de él, es decir, el contexto. Y es que seamos claros, cada cierto tiempo en las redes sociales se comparten historias que se hacen virales y esta ya se ha convertido en una de ellas. Todo comenzó a través de la red social Reddit y de ahí llegó a todas las demás. La imagen, un espectacular colocado en cierta parte en la Ciudad de México. O bueno, eso es lo que muchos indiquen. En el cartel viene la frase Perdóname, Laura fue un idiote. Algunos tras esta hicieron la pregunta ¿qué debería hacer Laure? ¿perdonarlo o no perdonarlo? Y tras esto la gente se ha dividido. Algunos han puesto No, Laura no lo perdones y un favor mándame el chisme. A alguien se le ocurrió la idea, aunque todavía no se hace, de ir directamente al anuncio y grafitear dos palomitas azules en el letrero haciendo referencia al visto de WhatsApp. Sí, ese famoso dejarse en visto. Es decir, Laura vio el mensaje, no le importó y no va a contestar. Ese era el chiste que estaban haciendo. Pero la historia continúa porque más tarde se hizo viral otra imagen donde se puede leer el mensaje. Laura, ella y yo solo somos amigos. Es así que muchos se preguntaron ¿qué son estos mensajes? ¿Propaganda de algún candidato político? ¿Publicidad de alguna película? ¿O realmente un mensaje para una chica llamada Laura existe y a la cual le fallaron? Algunos creen que es una disculpa de una pareja, sobre todo porque ya salieron más. Y es que otro comenta, Laura, ¿Puedes desbloquearme? Necesito hablar contigo. Y uno más, Laura, me quedé en el hotel para no manejar de noche. Tras esto, la gente ha dicho no le creas, Laura. Otros, piden que se les cuente el chisme completo. Especifiquen que Laura que andamos con la angustia. Algunos más comentaron Bueno, hay que admitir que presupuesto para pedir perdón porque esos anuncios no son baratos. Pero en general la gente dice no le creas, Laura, ten cuidado, amiga. Algunas personas han señalado que podría ser una campaña publicitaria atribuida a la cantante ecuatoriana Marrendón que lanza un nuevo tema el 12 de octubre. No se sabe por qué lo dicen pero comenzó a circular esto. Tras lo anterior yo te pregunto ¿Qué crees que sean estos anuncios? ¿Son reales o son campaña publicitaria de algo? ¿Y si son reales? Laura debería de perdonar o no a la persona. ¿Qué crees que le hizo la persona? ¿Era su pareja? ¿Y crees que es una forma de pedir perdón? ¿Vale la pena invertir tanto, gastar tanto? Y sí, las últimas preguntas. Tú pedirías disculpas de esta manera y si no hubieras hecho nada aún así debes disculparte o más bien te disculpas porque eres culpable y tal vez la más importante si fueras Laura ¿Qué harías? Cuéntame en la caja de comentarios quiero conocer tu opinión. Ahí vimos ¿No? Me he equivocado no es en Quito sino en la Ciudad de México y ahí el misterio ¿Qué mensajes más misteriosos? ¿Quién es Laura? ¿Quién envía los mensajes para Laura? ¿No sería más barato comprar otro chip contra WhatsApp pero no puso varias publicaciones? varias publicitarias ahí o dos llenando con no sé esos mensajes a Laura hay una canción ¿No? no me acuerdo de quién es el grupo la canción pero bueno ¿Qué será? No sabremos pero lo que dice mismo el video seguramente para tanto gasto en bailas publicitarias seguramente es una campaña publicitaria de una canción o de una película Bueno ahora ya que estamos de México ¿No? Hablamos de México vamos con nuestros amigos de Badabum que nos tiene un mensajito para hablar de qué de qué ¿Será que nuestros celulares nos espían? Vamos con Dale Play La cámara de tu celular o computadora es como un ojo que vigila tu vida privada hoy en día hemos perdido por completo nuestra privacidad Cualquiera nos puede estar viendo o escuchando en cualquier momento cualquiera puede acceder a nuestra cámara o micrófono con un simple clic de hecho el problema es tan grave que el mismo director del FBI aseguró que el tapar la cámara de tu celular o computadora es tan importante como cerrar con seguro la puerta de tu casa por las noches Si quieres saber cómo podrían hackearte quédate hasta el final de este video y por favor compártelo con todos tus amigos y familiares para que también estén alerta No solo los millonarios o famosos deben preocuparse por su privacidad muchos de nosotros vemos nuestras computadoras o celulares en ropa interior o desnudos vamos al baño con el celular nos dormimos con él al lado de nosotros e incluso tenemos intimidad con nuestros aparatos en el mismo cuarto Hace unos años Edward Snowden hizo público el nivel criminal de vigilancia de muchos gobiernos y lamentablemente la misma tecnología ya está siendo usada por hackers para otros propósitos Los aparatos nos hicieron un mundo más conectado pero nos desconectaron de nuestra privacidad Y aunque hoy en día ya no podemos vivir sin ellos pues son parte de nuestras vidas entretenimiento y trabajo te daremos algunos consejos que te ayudarán a recuperar un poco de tu privacidad y tranquilidad Al igual que el fundador de Facebook Mark Zuckerberg y muchos otros billonarios debes cubrir las cámaras de tus aparatos Incluso lo ideal es también tapar tus bocinas en caso de platicar cosas muy privadas o de mucha importancia Número 2 En tu computadora debes estar muy atento a que enlaces das click y tener mucho cuidado con los correos desconocidos que incluyan al web Pues esta es una de las formas más comunes que los delincuentes usan para hackear Asimismo es muy importante que en tu celular evites abrir mensajes de desconocidos y dar click a enlaces de dudosa procedencia Pues recuerda que solo necesitas dar un click en un enlace con un virus para que un hacker pueda tener acceso a tu aparato La tecnología es lo mejor del mundo y no podemos vivir asustados Son más las cosas buenas que las malas Lo único que tienes que hacer es aprender a cuidar como la usas Si has tenido una mala experiencia cuéntanosla en los comentarios y no olvides compartir este video con todos tus amigos y seres queridos para que conozcan esta valiosa información Bueno, ahí vimos los consejos de Badabun sobre el uso más que de las redes sociales sino de nuestros aparatos electrónicos de nuestros celulares que sí sí nos espían hasta Mark Zuckerberg sabe por eso tapa ahí su cámara sus bocinas y así fue la denuncia que hizo Edward Snowden de cómo los gobiernos de los países más industrializados sobre todo Estados Unidos espían a la gente incluso sus propios ciudadanos allá en Estados Unidos entonces no hay para tener tanto miedo porque al fin y al cabo lo que hacen con esa información más que espiar a la gente que no somos tan importantes ni políticos ni artistas importantes sino nos utilizan para vendernos cosas en verdad hay documentales importantísimos sobre eso en Netflix busquen en redes sociales el dilema de redes sociales también muy buen documental que habla cómo utilizan nuestros datos cómo utilizan nuestra información y cómo nos espían más que todo para investigarnos sino para que nos vendan cosas alguna vez debe haber sucedido con ustedes de que hablan de algo con un amigo y de repente están ahí navegando en Facebook y aparece un concierto un viaje a Miami y habíamos hablado del viaje a Miami antes pero bueno creo que eso fue todo por hoy y hasta el próximo sábado chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!